¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien y ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno pues comenzamos con este vídeo que aún no termina la oferta de comida. Este vídeo lo estoy grabando el martes así que si lo están viendo el miércoles es porque lo he dejado programado. Pero bueno pues la evento reliquia de la vida. Tenemos evento de los dragones gemelos que queda un día 8 horas, perfecto. Tenemos pack solo para mí que queda menos de una hora por 2 dólares, no me interesa. Aquí lo que sería la oferta del dragón jam por 10 dólares que es un premio exclusivo. Tenemos lo que sería el dragón voltaje. Dragón super tierra, no me interesa comprar ningún dragón en oferta. La verdad no tengo gemas y necesito ahorrar para la carrera de equipo. Que finalizando lo que sería el evento que está actualmente pues comienza la carrera de equipo. Y bueno información de ataque que bueno pues he recibido un ataque y me han dado 16 copas. Y lo bueno que he llegado a las 2.000 copas que ya bueno ya se los voy a mostrar. Bueno ya están viendo ustedes que tengo 2.223 copas. Sí, sí, sí he llegado a las 2.000 copas. Y ya se pueden utilizar chicos los heroicos en los comentarios desde hace unos vídeos. Y me han dicho que llegando a las 2.000 copas ya se pueden utilizar los heroicos. Y sí chicos ya llegué ayer, ayer lunes inicio de semana llegué a las 2.000 copas por la noche. Y nada pues estamos en martes, ahorita este vídeo lo estoy grabando el martes. Así que el vídeo lo estarán viendo el miércoles porque lo dejo programado. Y sí chicos aquí están mis heroicos porque aquí ya se puede utilizar heroicos. Desde las 2.000 copas adelante ya los heroicos se pueden utilizar. Además hay un potenciador de vida para los dragoncitos que tengan el elemento planta. Aquí están mis heroicos como ven al noble dragon estrella con 3 de oro a nivel 29. Mi noble ánimo sigue a nivel 26 con 3 de oro. Mi noble Fenrir con 3 de oro perdón nivel 25. Quiero subir a mi estrella al 30 ya. Por eso estoy haciendo este vídeo. Porque tengo la comida necesaria porque cuesta un millón aproximadamente o 970.000. Así que me voy a quedar con un millón, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Me quedo con justo del millón, ¿no? Me quedo con 998.000 casi por 2.000 de comida el millón, chicos. También necesito subir a mi animosidad o al Fenrir. Es que, hombre, tengo al Fenrir, tengo a la muca, tengo también a este, al Tensión. Tengo a este también que sería donde está el núcleo que tiene muchísima vida y está de planta. Pero bueno, pues el núcleo no lo tengo con de oro. Eso es el problema. Así que la fortuna va a ser el, ¿dónde está este amiguito? Al nivel 26 está bien, ¿no? Sí, sí, ya porque nivel 27 son 450.000, ¿no? Sí. Y nada, pues voy a subir al 27 mejor a este amiguita. Que sería la animosidad. Ahí está, perfecto. Muy bien, ya mis heroicos un poquito más de nivel. Nivel 30, 27 y 26. Vamos a las arenas. Que ahí los tengo ya. Que bueno, pues ya los enemigos con sus heroicos también. Vamos a saltar este. Como ven, a Flaquito Goctisito que utiliza la tecnología. Solo utilizo un heroico, no sé, vamos a reluchar. Vamos a hacer 6 combates en este video. Y nada, pues son 3 combates ahorita. Y voy a seguir lo que tienen en el evento que está ahorita. Para ir avanzando un poquito a poquito, ¿verdad? Que con el eléctrico le hago crítico. Pero no me sale, no sé por qué no me refleja que con el ataque eléctrico le hago crítico a este pequeño dragón. No sé, pero sí le hago crítico porque le quita. Entonces, no, no es que el eléctrico le decía crítico al fuego. No sé si te equivocas, pero yo creo que sí le hace crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene más de 50 mil de vida mi noble dragón estrella. Sí, sí, tiene muchísima vida. Pero aquí hay que cuidarse porque los dragones hacen muchísimo daño más que sus niveles altos. Así que cuidado con un crítico porque te lo pueden matar. Ponemoslo aquí, mato rápido al de elementos con estas bolas de cañón que le hacen crítico. Más de 36 mil, perfecto. Y nada, nos topamos contra este, el heroico pasado. Creo que fue el premio del heroico pasado, ¿verdad? Si no me equivoco. Le hago crítico, ¿no? Sí, aquí está. Ah, entonces el eléctrico le hace crítico al metal. Yo creo que antes era el eléctrico le hace crítico al fuego. Pero como dieron unos pequeños cambios, ahora el eléctrico le hace crítico al metal. Disculpen mi ignorancia. Como ven, me quedo con 3 mil. De vida, ya casi me derrotan a mi estrellita, a mi noble estrellita. Joder, madre mía, Willy. Nada, con ajustos he ganado. Pero bueno, pues tengo a otros dos, a la animosidad y al Fenrir. Así que no me debo preocupar. No quiero que me los derrote también porque tengo que esperar una hora y yo no quiero estar esperando. Ok, recibimos 21 copitas por acá. Ya llegando a las 2,400. Quiero llegar a las 2,800. Quiero meterme en el TOC para llegar al eléctrico 1. Estar entre los pros. Vamos a atacar a Soy la Rosa Sotoquesa. Vamos a atacarla. Tiene al Draluxen, al Draen y el Terremoto. El Draluxen y el Draen pegan muchísimo. Tienen muchísimo daño. Hay que cuidarse también. Ok, con un golpe ya lo mato. No, si tiene más de 20,000 de daño en lo que sería el ataque legendario. A ver. Uf, 17,000. Esto depende de la rareza de elementos que tenga lo que sería el monstruo enemigo. Porque a veces tiene un elemento tierra. Pues le puedo hacer bastante daño con Aurora, que sería el ataque legendario. Entonces, a ver, a ver, a ver. Estoy derrotando a uno ya. Venimos con el Terremoto. Entonces le hago ataque de metal para hacerle crítico rápidamente. Y nos deshacemos de este pequeño miguito. Así que bolas de cañón, que sería el ataque de metal. Hacemos crítico. Más de 36,000 de vida. Y nos queda el dragón. Si no me equivoco. Sí, tiene 34,000 de vida. Bueno, me hace un ataque físico. Que eso no me hace tanto daño. Me hace débil, como ven. ¿Cuánto da daño? Quiero ver. Ahí está. Como ven, le quito 20,000 de vida. Eso depende del elemento que tenga el enemigo. Puede ser que a veces le haga 17,000, como vieron hace rato. Y bueno, ahorita que le quito 20,000. Y bueno, pues muchos me van a estar diciendo. Joker, cambia de dragón. Cambia de dragón. Que quita la estrella de primero. Pero voy a ponerle a la animosidad en el siguiente ataque que va. Para que no miren solo el dragón estrella estar ganando. Porque el que esté ganando mucho el dragón estrella aburre. Así que ahorita vamos a poner a la animosidad. Y nada, pues. Lo bueno. Venimos con el cometa, ¿no? Vamos a esperar un poquito. Vamos a avanzar en lo que sería el pequeño evento que está ahorita de 3 días. De 72 horas. Que sería la comarca que ya puedo reclamar. A este pequeño dragón caribeño. Perdón. Joder. Y aquí el camino donde hay que ir es por abajo. Si no me equivoco, ¿verdad? Porque yo les dejé un mapa en el video anterior. Y el camino es por abajo. Porque, bueno. Por arriba son menos cofres. Pero son más caros. Pero por abajo son más. Pero más baratos. Así que les favorece mejor, ¿va? Así que vamos a ir avanzando para ya ir consiguiendo el dragón toro. Y ya ir consiguiendo lo que sería este artefacto, ¿no? Este sería una parte de la reliquia de la vida, ¿va? Vamos a abrir estos cofresazos que tenemos por acá. Que me han oro y me dan comida. Vamos a abrir este que nos cuesta 110. Ya tenemos menos de 2.000. Así que, bueno. Más comida. Vamos a abrir este por acá. 130. Ese es el mejor camino. Comenzamos subiendo para arriba. Después vamos para abajo, ¿va? Por aquí arriba otra vez. Vamos a seguir aquí abriendo estos cofresazos. 12.000 por acá. 160 nos cobre por este cofre. Pues abrí este cofresazo. Y nos toca comida y oro. 180 por este cofre de bambú. Ok, ya. Dame gema, por favor. Para más comida. Es serio, más comida. 200 por acá. Me quedo ya menos de 1.000. Así que vamos a ver cuánto camino hemos recorrido. 220 pagamos por este cofre de bronce. Le damos una gema, por favor. Que la gema los necesito para la carrera. Uh, uh, uh. 230 por acá. Vamos a ver. Estamos cerca, estamos cerca. Queda un día 8 horas. Y nada, espero llegar a conseguir al dragón torito. 250 por acá. Es nuestro cofre de salzo de madera. Y más comida. Bueno. Yo no puedo. Sí, yo no puedo porque me pide 270. Y solo tengo 120. Bueno, pues. Vamos a llegar facilito, rápido. Para conseguir a este dragón torito. Espero que traerles un video consiguiendo el dragón toro. Y la otra parte de lo que sería este artefacto, este artilugio, ¿no? Que es lo que sería una parte del cofre de reliquio de vida. Y nada, como más chicos. Espero que vayan bien en esta isla comarca de tablero. Ya consiguieron el dragón toro. Pueden comentarlo, por supuesto. Y nada, vamos directamente a las arenas. Que me quedan 4 combates, ¿no? Todavía. Vamos a cambiar, ¿verdad? Porque me dicen cambiar, cambiar. Seguro me están diciendo. Mira, tengo al salto supremacía con 3 de oro. Tengo a la muca acá. Pero es que la muca me le van a hacer crítico porque tiene oscuridad. Vamos a poner aquí a mi pequeña animosidad. Que el elemento puro es principal. Así que no me le van a hacer crítico. Y vamos a poner a la muca, ¿va? Vamos a poner a la muca. Y dejamos el Fenrir tal como está, chicos. Vamos a saltar. Vamos a darle a ese que tiene el nube de un reina. El perseguidor. Y al rollizo. Bueno, bueno. Estoy acostado. Ya me está doliendo la nuca. Estoy grabando mientras estoy acostado. Bueno, me hace sanguijuelas. ¿Cuánto daño hace? A ver. 13.000 de daño. Madre mía. Vamos a hacer energía fósil. Ya que no le puedo hacer crítico. Porque tengo que utilizar el Fenrir para hacerle crítico. Vamos a darle un poquito así de vida. Creo que ya con el Fenrir le puedo quitar más de 20 y 26.000. Si no me equivoco. Vamos a utilizar el Fenrir. Ya lo vamos a utilizar. Me dieron menos de 30.000 ya a mi animosidad. Con el ataque de hielo le puedo hacer crítico, ¿no? Si le puedo hacer crítico. Me va a hacer la tormenta de nieve. Vamos, vamos. ¿Cuánto? Ah, 25.000. Necesito subir de nivel a mi Fenrir. Entonces, aquí me hace flojo, ¿no? Si, ataque sin daño. Porque me hace de hielo a hielo y no. Entonces, necesito subir de nivel al 27 para que haga más daño en crítico. Para que haga unos 30.000 de daños en crítico. Y así no quedarse con ajustas a ese enemigo. Ese dragón enemigo. Voy a hacer con dragón cazador, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Yo olvidé. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar la muquita que tenemos por acá. Para que no ataquen solo los mismos, ¿verdad? Los mismos dragones. Utilizar lluvia de magma. Vamos a utilizar este ataquecito. ¿Cuántos años le hacen? A ver. Dos. Catorce mil. Lo tengo el 25. Eso es lo malo. La única que tengo a nivel 30 sería el noble dragón estrella. El siguiente sería la almohada nivel 27. Y el siguiente sería el 26, el Fenrir. Pero bueno, pues son los legendarios, perdón, los heroicos que más utilizo. Y están chidos, la verdad. Así que también si tienes heroicos, comenta cuáles tienes. Y con cuántas estrellas lo tienes. Si los tienes con bronce, con plata o con oro. Vamos a darle aquí lluvia de magma para que le haga crítico. Y acá vamos con ese dragón rollizo. Que bueno, pues le quita 29.000 con el crítico de la muca. Así que bueno, pues ya han atacado los tres pequeños dragóncitos. Me faltan tres ataques más, ¿va? Tengo notificaciones que no las quiero ver porque no quiero que se muestren en el video, chicos. 21 por acá, me tocamos con el Fenrir. Fenrir, entidad y el dragón Octano, ¿va? Ese era un Octano, creo que fue el de la anterior carrera de equipo. Sí, creo, si no me equivoco. Y tiene muchísima vida. Vamos a atacar a este, pero hay que hacer un pequeño cambio aquí porque... Vamos a meter al Supremacía, que ya no ha participado. El Rey no lo tengo, pero nivel 24 y sin estrellas. Como ven, una de bronce no lo utilizo demasiado, no me gusta. No me gusta para nada. El Tensión no tengo el 27 y no lo utilizo. Vamos a poner aquí a la estrella de último, por si es la última opción. Y aquí, ¿cuál ponemos? Es que, como ven, sería el cielo. Vamos a ponerle el Supremacía, entonces, ¿por qué? Tiene fuego, ataque de fuego y le va a hacer crítico a su Fenrir. Y aquí ponemos a la Muca. Bueno, tiene puro... La entidad tiene puro y tiene natural, así que tiene más vida. Vamos a quitar a la Muca. No me quiero arriesgar, la verdad. No me quiero arriesgar. Y vamos a poner a mi Nemosidad. Vamos a utilizar ahora solo al Supremacía, que no ha tenido acción en este video. Así que vamos a utilizarlo. Y nada, pues le hacemos el ataque rápido. Le hace lanzallamas. Hostia, nivel 30. Ni me fijé en el nivel y me va a hacer crítico a mí también. Si me hace un ataque de hielo, me hace crítico a mí. Ese es el problema. Así que, bueno, pues, bueno. Ya me tiene 19.000 de vida. De vida, me va a hacer un ataque de hielo y me hace crítico y me mata a mi Supremacía. Bueno, pues, le gané. Vaya, vaya, vaya. Viene su dragón, este, Tormenta. Me hace crítico, ¿no? Madre mía, 18.000. Me da gogo, no justo. Es metal, entonces necesito oscuridad. Vamos a utilizar a la Nemosidad. Ya, es que no quiero que me quiten a mi Supremacía. Ya, no lo utilizo, pero no quiero que me lo quiten. Así que, vamos a utilizar a la Nemosidad. Dos pequeños ataques. Y derrotamos a este pequeño dragóncito. Que no lo gané, lamentablemente no he estado participando en las carreras de equipo. Así que en esta que viene estaré participativo. Son individuales, así que hay que estar jugando muchísimo para llegar a estar en el primer lugar. Y ganarse lo que sería el otro premio de la carrera de equipo. Así que, bueno. Aquí está este de la identidad, ¿no? Tiene muchísima guía, 50.000. Aquí me hace un ataque flujo, ¿no? Débil, un ataque débil, perdón. Aquí, bueno, pues vamos a ganarle a puras tormentas de arena. Que le quita, ¿cuánto? 15.000, 17.000. 10, 15.000. Bueno, bueno. Dos ataques más, ¿no? Dos ataques más. Y le ganamos a este pequeño dragoncito. Me quita 16.000 a mí. Vamos a darle aquí. Este de luz. Este ataque de luz. Clarividencia. Clarividencia es el ataque de luz. Y así se llama el dragón que está actualmente. Lo que sería la reliquia, ¿no? Sí, 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 sí. Clarividencia. Así se llama el dragón, si no me equivoco. Si no me equivoco, así se llama. Vamos a utilizar aquí Aurora Boreal para que le haga el ataque de 20.000 de año. Depende, ¿verdad? 18.000. Se quedó con 516. Pero, bueno. Ya derrotamos a este pequeño amiguito. Y tenemos más de 20 copitas, ¿va? Bueno, bueno, bueno. Rápido, rápido. También, chicos, no olviden apoyar el video con un buen like que me ayudaría muchísimo. Así que apoyar los videos con un buen like. Bueno, pues vamos con el dragón estrella, dragón o amuca. Voy a cambiar de equipo. Voy a poner de primero el estrella. A ver, a ver, a ver. Cambio por acá. Estrellita nivel 30. Espero que no me haga ataque legendario. Espero que no me haga ataque legendario porque no me va a gustar que me haga crítico al inicio. Vamos a reluchar. Hacerse ataque. Me va a atacar el de primero, si no me equivoco. Bueno, ataco yo, así que 52.000 de vida. Nivel 31. ¡Ho, ho, ho! Más de 40.000 le tengo que hacer con el crítico, ¿no? 40.000. 40.000 exactamente, ¿no? Va a ser a mí también viento legendario. 35.000. 32.000. Casi es cierto. No me quiero arriesgar porque la muca va a hacer muchísimo daño. La muca tiene muchísimo. Vamos a utilizar aquí ya rápidamente a este. Dejía fósil. Ya nos acabamos con el noble estrella que me ha hecho muchísimo daño. Y nada, pues no hay que hacer que nos derroten a nuestros heroicos. Si ya están utilizando los heroicos, que no se nos derroten porque... Bien, me quito 17.000. Me fuera derrotado a mi estrella. Vamos a utilizar aquí tormenta de arena. ¿Cuánto daño? 32.000. Crítico. 31.000. Casi es cierto. Madre mía, Joker. Estás acertando hoy, ¿no, compañero? 18.000. Me quedan con 21.000. Bueno, vamos a hacer aquí 34.500. Va. 28.000. Hacen menos de crítico el ataque de luz. Bueno, vamos con el Dracón. Dragon Dracón. Este hace muchísimo daño, pero me hace ataque de Deus, que me hace ataque débil. Uf, pero me quito 8.000. Vamos a cambiar, que no me quiero que me quiten a mi animosidad. Tampoco. Vamos a utilizar aquí Rayo Tesla. Ah, Rayo Tesla, perdón. 15.000. Me va a hacer ataque de luz. No me hace crítico. No, si no me equivoco, ¿verdad? No, no me... Pero me quita 14.000. 15.000, madre mía. Vamos a hacerle golpe astral. Tiene que quitar 15.000, ¿no? Vamos 15.000 y 14.700 con lo justo le ganó. Ya tengo los combates hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo todos los combates. Si no me equivoco, me falta uno. Que no lo voy a hacer porque ya se está haciendo demasiado largo el video. Pero nada, estamos cerca de las 2.400 para llegar a Natura 2, perdón. Por acá tengo los premios, las recompensas que no los he eclosionado, que sería el Dragon Furia y el Dragon Lancelope. ¿Dragon Furia, no? Sí, aquí está el Dragon Furia. Y nada, espero que el video se haya gustado. No olviden dar un buen like, suscribirse al canal. En la descripción de mis redes sociales. También está mi Instagram para que me sigan, chicos. Y nada, pues, suscribirse al canal para más Dragon City. Yo soy Joker Gaming. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.